bueno amigos estamos en otro vídeo más y pues acá nos encontramos ya en casa de chane acá está la casa de chane veanla pues en este en esta hermosa tarde pues venimos bueno que es mañana son como las 11 y media algo así para fresco o sea que ella puede tomar todo lo que es fresco así porque la parina le sirve a ella para que le baja la leche es un bonito nene nosotros todavía no lo hemos visto hasta ahora va a venir primero dios así es es una bendición que dios le regala a uno de padre y tanto a la mujer va que sin hielo así es porque un niño le cambia la vida a uno ya con la pareja sí es una bendición grande para el hogar porque ya hay un bebé que mora entre el hogar así es el amor de la pareja que tiene que guiarlo y ayudarlo verdad para que el niño también caminan los caminos de dios sí enseñale a lo bueno y lo malo lo malo no porque lo malo lo malo hay que apartarlo de su lado de él solo hay que enseñarles el camino bueno así es que está lo malo y lo bueno lo malo se queda atrás y el camino bueno se va se va si aqui ya si es una bendición grande que tiene uno verdad si les agradecemos a ustedes verdad porque le han dado su apoyo a mi hermana Lidia lo han apoyado para ese día que ella se fue pues lo han apoyado en grandemente de nada oye ahí anda Miguel y Romario también apoyándolos a ellos ya que nosotros no fuimos con ellos pero Pero acá veníamos a hacer el almuerzo. Ajá, pero entonces ya la doña estaba... Ya más que todo tiene todo preparado. Sí, pero agarramos la negra que usted dijo. ¿Ya por qué te refuerzo? Sí, no, solo tres. Ya unos breves minutos ya estaba. Sí, ya tenía adelantado todo ya casi. ¿Cuánto te llevará una gallina así para cocerse de ahí? Sí. No, ahora sí. ¿Qué? No, 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 no. Yo a veces traigo fresco para tomar. Ah, muy bien. Aquí también con la leche que vamos a traer para tomar. Vaya, está bien. Ahí con cuidado pues. Ah, para cocerse como... Si las gallinas no son... Va que como unos 15 minutos o 20 minutos, sí. Sí, pero la gallina ya está un poquito de santo. Ah, claro. Y ahí, ¿qué le echó leche? Porque hay muchos que le echan clavos, no sé, una cosa dejen que para mujeres... Porque es caliente. Ah, sí, pero como eso solo es con gallinas, solo se le echa su sabor. Pongamos los tomates. Y los trajos hilanos pues, solo el tomate y la cebolla y su arrocito que se va a ser la pasta. Ah, bueno. Sí, y las verduras como papas, zanahoria y guisquil, ese es el que se le va a hacer. Así es. Un caldo de pollo en verduras. Sí, porque las verduras le dan el sabor al caldo, al aire. Y es lo bueno, lo mejor. A mí me encanta lo que la zanahoria, el guisquil y la cosa blanca. La papa. La cosa blanca. La papa. Y usted, ¿cómo se llama? Doña Dominga. Doña Dominga. Mucho gusto, Doña Dominga. Ya cuando nosotros veníamos, pues ella ya estaba ahí partiendo las gallinas. Haciendo todo, entonces pues ya nosotros ya no venimos a hacer nada prácticamente. Porque vean, hasta allá tiene la verdura picada. Sí, hasta acá la verdura del arroz y ahorita lo vamos a pescarar. ¿Veis? Tiene bien bonito, Chane, aquí. ¿Cómo cambiaba alguien cuando nosotros miramos? Mira, pues mira, pues esto te parece. Bueno, me dejó bien bonito aquí, Chane. Este todo se activa por medio de una bomba. Aquí tenemos arrozita también. Ya las chicas fueron a comprar, ellas están lavando el arroz. Miren, oficiosa la arrozita. ¿Le gusta hacer oficios más arrozita? Eso. Está bien bonita, mamá, porque uno hay que aprender. Bueno, y entonces aquí estamos esperando a la esposa de Chane. Doña Lidia. Lidia se llamaba. Sí, doña Lidia. Lidia. ¿Es lo Lidia? Lidia o Lidia. 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 Lidia o Lidia. 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 Ah, igual que me decía Lidia, mamá de Katy. Ah, bueno. Ah. Sí, lo que pasa es que Chane ya tenía las dos gallinas acá, entonces solo nos dijo que viniéramos. Entonces nosotros venimos a ver si ya estaban las verduras y todo acá. Si no, la iban a ir a comprar. Y ya estaba la señora haciéndolo. Y bueno, aquí vamos a ver en lo que la podemos apoyar a ella. Ya es. Lidia. Lidia va. Lidia. Lidia. Ya está de bien desaltado. Lidia. 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 Este es para el carro, este es para el carro, este es para el carro. Ya le echó aceite o? Ya. ¿Ese lo hizo usted? Ajá, la bolsita. Para que no se reviente ahí en el caldo. Ah, usted las echa en bolsitas para que no más le llegue lo caliente. Para que no se revuelva dentro del caldo. Sí, porque a veces se deshace. Se revienta y se deshace. Ah, qué buena idea. Sí. Sí, es cierto, se puede caer ahí con cuidado, Rosita. Peligroso. ¿Usted es familia de Rosita, no? Esa es su mamá, la Betia. ¿Verdad, Nena? Sí. Es su mamá. Ah, bueno, yo ni lo había conocido. No, yo porque, no sé, les encuentro un parecer, pero no sé. Pero gracias a Dios que lo andan ustedes guiando en sus videos. Sí, aquí anda con nosotros, mire. ¿Dónde después de aquí está? Trajimos agua, por si no admite. O sea que... Vaya, gracias. O sea que ustedes son familia con Rosa. Ahí se puede sentar. Sí. O la tienen pichelita. Además, mamá, un pichelito ahí adentro. Bendito sea Dios que... Así también a don Romario le dio una oportunidad a ella, antes de andar aquí al canal y aquí anda con nosotros. Bendito sea Dios, porque como ella, verdad, ya no está, pues ella se quedó, ¿verdad? Que nadie te lo... Que nadie te lo guía. Sí, es cierto. Ajá, sí. Y señora, como su mamá está un poquito... Es enfermita. Sí. Entonces, ella necesita apoyo del doctor un poquito de todo. ¿Ya fueron a comprar, chicas? Ya... ¿Cómo se trae el... Para el fresco? Para el fresco. Para el fresco. Para el fresco. Y agua pura, por si no... Hay un... Hay uno así que es... Que es fresco también, no sé si... Es... 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 Es estimado. Ajá. Es... Es... Es ¡Prince! aim. Es como el toolki. Pero es largo y está, ya bastante. Quedé un Lorhto... O sea, ¡Bien ácido! Es lindo pato... Es rico? Sí, es rico, a mí. ¡Bien ácido! Sí, es rico. Bueno, entonces, eh, yo voy a dejar este video acá, a ver si puedo apoyar ahí... a la señora con el arroz o a ver en qué más le podemos ayudar porque ya cuando venimos ya estaba todo hecho ya nos podemos nosotros como ayudar yo empecé a mover un poquito del arroz de ahí llegó la rosa de ahí llega la blanca tal que estamos todos han meñado el arroz como no tiene un picharrito ahí va el agua bueno pues amigos entonces voy a finalizar este video yo voy a ver en qué le apoyo que ya me digan qué le apoyo ella está haciendo la comidita y ella es la hija de ella la está apoyando también cuando venimos nosotros las dos ya habían adelantado todo y pues vamos a estar esperando aquí a Lilia a Chane y al hermoso bebé Dios me los bendiga a todos y nos vemos eso Rosita así es amigos bendiciones adiós 6 100 1 2 2 2 2 2 Adiós.